Nosotros compa Carlitos Sierra, se llama mi yuyo, corrido compa Carlos Sierra, dice Cuando un niño sufrió mucho, recordarlo da tristeza Tenía apenas los once años, y el niño era fina pieza Pero duérfano de padre, fue muy dura la pobreza Su ranchito arroyo seco, donde Sierra se pasaba Batallándole a la vida, sus parcelas la sembraba Fue herencia de su padre, las que el viejo cultivaba Apenas tenía quince años, y mi hijo ha estado subido Para ayudar a su familia, que es lo que más ha querido Carlos Sierra, cruzó un hombre, a quien le cantó el corrido Después de sufrir bastante, hoy su vida le ha cambiado Y en el año dos mil seis, seis meses estuvo encerrado Le gusta mucho el negocio, todo el tiempo ha trabajado Y en el año dos mil siete, la de Alas se le vino Y en el año dos mil quince, nuevamente lo agarraron Lo acusan de traficante, y nada le han comprobado El cártel de Sinaloa, y el gabacho lo acusaron Me gusta refar su suerte, en las peleas de gallo Y también se le amanece, en la jugada de dados Juntando la de señores, cierrando el juega de veado Carlitos Sierra, le desee, solo estamos de pasada Y queda su vida entera, por su familia adorada Y se ve donde se haya, su mamita idolatrada En el parque donde capeo, donde se haya sepultado